Renault España nos habla de todas las virtudes de su nueva gama de motores E-Tech, tecnología híbrida para sus modelos estrella, Clio, Megane y Captur. También conocemos a un todoterreno de raza, el nuevo Ineos Grenadier. Test doble esta semana en nuestra pista de pruebas con la llegada de los nuevos Subaru XV Eco Hybrid y BMW i3, dos modelos para sacarle todo el jugo a la tecnología eléctrica. En competición charlamos con el jefe de filas del equipo Suzuki, Joan Víñez, analiza con nosotros el rendimiento de los nuevos Swift R4 y hace sus apuestas en el campeonato de España, Ares, López o cohete. ¡Arrancamos!